Se derrama, se derrama, se derrama el Espíritu de Dios En el fuego, en el agua, en el agua con que Juan bautizó Se derrama, se derrama, se derrama el Espíritu de Dios En el fuego, en el agua, en el agua con que Juan bautizó Loe, 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 loa San Juancito tiene casita en baranda Loe, 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 loa San Juancito tiene casita en baranda Loe, 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 loa Loe, 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 loa San Juancito tiene casita en baranda Loe, 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 loa San Juancito tiene casita en baranda Loe, 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 loa En los cincuenta años desde nuestro San Juan Loe, 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 loa San Juancito tiene casita en baranda Una voz clama en el desierto Preparar el camino a Dios Una voz resuena en las montañas Gloria a Dios del Señor Una voz clama en el desierto Preparar el camino a Dios Una voz resuena en las montañas Gloria a Dios del Señor A la orilla de un río Un hombre predicaba Y hablaba de otro hombre Que estaba por llegar Era Juan el Bautista Era voz que gritaba Que llegaba la hora La hora de la verdad Un hombre creado por Dios Le era su nombre Juan Él no era la luz Él no era la luz Pero vino a preparar El camino que conduce a Jesús Un hombre creado por Dios Era su nombre Juan Él no era la luz Él no era la luz Él no era la luz Pero vino a preparar El camino que conduce a Jesús Jesús A todo el que quería Conocer el camino Él no era el camino Él no era la luz Él no era la luz Él no era el camino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!